Música Teníamos un lavadero y en ese lavadero pues hacíamos, ahí lavábamos ropa, lavábamos losa y ahí pues a veces tocaba bañar los niños. Música Tenía era una ducha pero entonces bregaba mucho porque cada rato el agua a veces no subía, a veces así, todo era muy difícil. Y cuando lavaba entonces el agua se me salía de encima del lavadero y se me entraba todo el agua. Era de palos, la cocina era de palos, no tenía los lavamanos. Música No había las redes, el lavadero nos servía de lavamanos, de lavaplatos y de lavadero. El baño pues tocaba que echarle el agua, el lavaplatos pues también sí, cada rato se nos partía aquel tubo. Lavamanos no teníamos así que tocaba en el lavadero. Música Pues esos momentos son tristes para uno porque no tener donde lavar un plato, no tener donde ir al baño y todas esas cosas son tristes para uno y uno es pobre. Música Pues me siento muy agradecida, me siento feliz, excelente cambio. Música Ese cambio ha sido muy bueno, claro ya una cosa distinta porque tiene uno los servicios así, el inodoro bien aseadito, es un cambio muy bueno, yo estoy muy agradecido por eso. Música Un cambio radical porque después de solamente abrir una sola llave, abrir ya lavamanos, abrir la lavaplatos, lavadero, ya el baño, solamente pichar el botoncito antes tocaba con el baldadito y corre y échale a mi tanto. Todas están muy contentas porque eso se hubiese hecho acá porque de igual ellas se benefician también de ese trabajo, no solamente yo. Y de verdad pues sí, muchas gracias, lo que más anhelaba de todos los puntos pues era el baño, la ducha así como quedó bonita. Música Uy fue espectacular porque ya uno se puede bañar más tranquilamente y hay puertas y para cepillarnos los dientes ya anhelaba más. Ya llevaba 20 años ahí como viviendo en el desorden y esto ya es algo muy del orden ya, no, la loza donde se lava la loza, ya para lavar el lavadero, el bañito, todo. Música Música